Le agradezco la visita, pero no hacía falta que haya venido. Debe tener demasiado trabajo y esto le para el día. Bueno, tampoco es para tanto. No podía no venir. Estamos muy agradecidos por lo que hizo, y si no fuese por usted, ese hombre ha sido un desastre. Ahora estamos a mano. ¿Te debía un favor? ¿Un favor? El arreglo del coche. Ah, sí, 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 el coche. El coche, es verdad. Te dije que encontraría la manera de pagártelo, y he encontrado una mejor que el efectivo. Sí, está bien, pero igual, tanto mis hermanos como yo nos sentimos en deuda con usted, así que, si hay algo que podamos hacer, no tiene más que pedirlo. Sí, en realidad hay algo. Sí, dígame. Siéntate. Bien, lo escucho. ¿Puedes saciar mi curiosidad de decirme quién era ese hombre, y por qué quería llevarse a tu hermano? Es que realmente le digo, es una historia larga y agobiante. Tengo tiempo. Tiene tiempo, bien, bien. ¿Por dónde comienzo? Mi hermano Enzo, el más joven de todos, es un desprolijo, y ahora se le dio por apostar a los caballos. Y pidió dinero prestado, el apostó, lo perdió, y se quedó sin un centavo. ¿Cuánto dinero es? Eh, tiene importancia eso. No es un detalle menor. Eh, siete mil dólares. Ah, poco dinero. ¿Poco dinero? Para usted, para nosotros siete mil dólares son dos meses de trabajo mínimamente. Lo que sucedió fue que Enzo no pudo pagar, nos mandaron a este hombre para que nos amenace, así de simple. ¿Entonces esa persona quería llevarse a tu otro hermano como garantía? Exacto, usted vio cómo son esas personas, no tienen límites, no les importa nada. Sí, 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 claro que sí. ¿Y ese otro hombre que estaba ahí atado atrás de la camioneta, quién era? La verdad que no lo sé, no tengo idea, supongo que otro deudor.